Bueno, un vídeo ahora desde Almería, qué playa, qué maravilla, guau, mira, 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 qué maravilla, guau, playita de Almería, allí tenemos Almería, hacia allá, Cabo de Gata, paraíso de la naturaleza, así da gusto, una jornada de trabajo, un poquito de carrera y un poquito de playita, aprovechando que el verano le va quedando poquito, viniendo de Roma, Roma nos ha dejado llenos de ganas de volver y deseando volver con mis dos chicas. Bueno, el mare nostrum, Mediterráneo, un abrazo a todos, seguimos con más vídeos, ahora hay que volver al camión, bueno, está cerquita, hoy solo son 5 kilometrillos, para soltar pena después de casi los 38 de Roma, fueron 14 de ida, 14 de vuelta, todo eso corriendo, aproximadamente, y el resto 10-12 andando. Un abrazo a todos, seguimos haciendo más vídeos, chao, chao.